El bebé. Baby. La fiesta de la mujer embarazada. Baby shower. La trona. Hair chair. La leche materna. Human breast milk. Babero. Bib. La cuna. Cradle crib. La sillita. Stroller. El biberón. Baby bottle. La sillita para el coche. Car seat. El chupete. Pacifier. Los pañales. Diaper. Osito de peluche. Teddy bear. El sonajero. Rattle. El imperdible. Safety pin. El certificado de nacimiento. Certificate of birth. La incubadora. Incubator. El bautismo. Baptism. El embarazo. Pregnancy. El cordón umbilical. Umbilical cord. Gatear. To crawl. Darle el pecho. Breast feed. Eruptar. To burp. El andador. Walker. Crecer. To grow. El puré. Baby food. Criar con biberón. Bottle fed. El corral. Playpen. El orinal. Potty. El cochecito. P.R.A.M. El cochecito. La caja de música. Musical chimes. Los pañales. Diapers. Llorar. To cry. La canción de cuna. Lullaby. Mecer. To rock. La leche en polvo. Powdered milk. La leche en polvo. La leche en polvo. La leche en polvo. La leche en polvo. Gracias.